¡Buenas! Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy vamos a analizar probablemente la batalla más polémica de la jornada final de FMS Argentina. Me refiero a Dani vs Stuart. Vamos a desmenuzar un poco lo que fue pasando y tratar de llegar a alguna conclusión. No vamos a ver toda la batalla porque se haría muy largo, pero vamos a ver algunos puntos que me parecen importantes o claves de la batalla. La ronda con palabras, el easy y el hard mode yo creo que terminan bastante igualados. Es a partir de las temáticas donde se pone un poco más interesante. Si tengo que rapear va a empezar la tortura y va a empezar en una trampa de fuego, el cual le va a quemar todo el ego. Me ves en un monopatín, soy tu juego del miedo. Y acabo de empezar, diga, ese rapero no puede conmigo, tengo estilo en la partida. En el juego del miedo siempre pierde algo, diga, y tengo que matarte a Bon para salvar otra vida. Excelente esa entrada. Tiene sentido si la buscan. Es normal en algún día que la luzca. Es una tortura de forma bruta. Te encuerdan las extremidades absolutas. No vas a poder caminar por más que te den silla de rueda. Le corto la rueda entonces para que no pueda. Es una tortura la que él no se espera. Porque cerré la puerta y su vida se quedó afuera. Es buena esa también. No está gritada pero es bastante buena esa última estuada. Badalio. Ok, ok, ok. En 3, 2, 1, ok, ok, ok. Yo no te hablo de tortura. Esto para mí es una aventura. Porque si pego una piña se pega con descompostura. Vos te bajas con la basura. Tras tanto que estás parado, acá hizo solamente una escultura. Después de decir que a contra mí da la saliva. Y si yo tuviera las ganas estaría bien arriba. Después de decir que vos estás tratando es salvar una vida. Sin saber si es esa vida. Amo si te salvaría. Buenísima. Y respuesta es muy buena esa. Pero bueno, puedes prestar ganas a la confusión. Puede que tenga razón o no. Depende si de vos soy yo. Depende de interpretación. Y de cómo sí o no. Esa está buena y el remate no es tan fuerte. Y habla de tortura que empezó ya el asueto. Este tonto para mí ya está completo. Vino a ganarme pero se comió el cuento. Lo veo parejo. Quizás Stuart un poquito más prolijo en el mensaje. Pelito más directo. Vamos con la segunda temática. Tres, dos, uno. Tiempo. Encuentro con pases hace lo que yo hago. Diez segundos. Flash a ser la maravilla. Y yo ni soy de en este mundo. Sos el primero que acá adelante se arrodilla. Porque sabe que no tengo ni una sola muletilla. Y de lo que amo solo rima muy sencilla. Son las rimas que te agarran. Te pones de cuclillas. Pidiéndome perdón de rodillas. Esperando de salvarte pero sentado en la silla. Ninguno de ellos saltaría por vos. Pero vos estás diciendo que serías el mejor por salvar. Alguno que está ahí sentado. Sí, seguramente que el supuesto nunca estuvo asegurado. Yo nunca flasheé pero es una maravilla. Soy como un pibe en el potrero que juega en la villa. Y un día para el otro está en primera. Haciendo que el que se cree mucho vaya para afuera. Yo también estoy en primera. Sabes lo que es distinto. Para un segundo. Fue un minuto sin muchos golpes fuertes. Pero mantuvo como una coherencia discursiva durante todo el minuto que estuvo bastante ok. No logró impactar de forma fuerte. No tuvo punchlines punzantes, digamos. Yo no necesité de fama ni de quinto. Que te lo hice una FMS invicto. Es como ver la Torre Eiffel entre pirámides de Egipto. Maravilla sin querer sienta. Eso tiene Stuart de que tiene como un bagaje intelectual que le permite de repente tirar algunas de estas referencias. Que otros MCs de la FMS Argentina, por lo menos, no están tan despiertos para tirarla. En la FMS de España, por ejemplo, se ve mucho este tipo de punchlines. Espero que este rapero estenda. Una persona maravilla. No soy una mierda. Porque hago los favores sin esperar que los devuelva. Buena. Acá empieza a desequilibrar en la temática Stuart. Que para eso primero lo tenés que hacer. Date cuenta que yo soy la TNT. Y te montaste encima. No viste lo fuerte que mi RAP. Una maravilla vista desde el telescopio. Solo el cosmos me ve tan cerca saliendo de los odios. Es otro carro y no es de monopolio. Pero le voy a dar con respeto porque a mí no me gusta el odio. Ahí en las últimas dos entradas baja un poco. Pero en líneas generales en la temática creo que termina un poquito más arriba Stuart. Sobre todo por ese par de punchlines buenos que clava en la temática de maravilla. Vamos con personajes. ¿Cuáles son los personajes que tengo que hacer? Te pato porque lo hago por mi bebé. Ahora estoy casado, soltero alguna vez. Y prefiero la primera si me va bien. Pero estás cagado de miedo. Decís que estás casado, estás casado con el juego. Pero desde luego yo no estoy casado ni soltero. Estoy soltero y me gancho al beat que quiero. Te ganchas al beat que quiero pero guarda a mi hermano. Que en este momento yo te dejo resarpado. Vos me hablas de embarazar pobre el sol hermano. Que ahora le dejé todos los beats embarazados. Dicen que me dejo embarazado. Ni hago una cita salir un rapeca tan notado. Están ennotados, tan dotado lo que hago. Demostrando que tengo la habilidad aunque sea un bajo. A veces abajo pero no pongo peros. Si se nota muy bien este no es un buen rapero. Yo no estoy casado ni estoy soltero. Estoy casado con el rap bien hecho pero con ego. Vienen flojos este ahí. Ok. Buena. Muy buena respuesta. Y eso es muy seguro. Dejo que se vaya y siga porque no lo dudo. No seas tan tonto hermano sos un pelotudo. Para que mierda despertar si afuera todavía está oscuro. Fuera todavía está oscuro. Pero yo con mis palabras trato de destruir todos los putos muros. Eso es lo único seguro. Empeza a pensar el momento y olvidate del futuro. Bueno como empiezan a levantar el nivel los dos medio a la vez. Lo que no me interesa lo que no escucha esta liga. Él dice que hace arma muro y no son mas liga. Por él no este momento estás soltero de su vida. Esto es de mi vida. Te hablo del futuro porque esa no es la salida. Te hablo del futuro no hay que pasarle esta vida. Mañana estás abajo y ahora estabas acá arriba. Creo que por esta última entrada termina Dani un pelito por encima. En esta ronda lo veo a Dani un poquito mejor. Venían parejos Stuart atacando Dani y respondiendo. Y en el último punchline creo que la última entrada de Dani es un poco mejor que la de Stuart. Queda un pelito por encima. Recordemos que en las temáticas Stuart había estado un poco por encima. Diría que hasta acá estamos casi parejos. Por ahí un poquito más de Stuart. Porque Stuart estuvo un poquito mejor en las dos temáticas me parece. Vamos con el minuto a sangre ahora. Beat tres guarderos. Bien. Dani es de los pocos MCs sobre todo. Uy que loca la imagen como quedó. Dani es de los pocos MCs de la FMS Argentina que puede tirar un doble tempo sin relleno y siendo coherente con lo que va diciendo. Más allá de si es un punchline muy grande digamos. No rellena el doble tempo con muletilla. Eso es muy difícil de hacer y Dani es casi el único que lo hace en toda la FMS Argentina me animo a decir. No. 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 No lees çocukelos. Muy bueno. Llegado. Oye. Cristo. No. Si vos me decís que tenés mi bombón y el mente que no es así que no te sale Si ponés entre paréntesis instrumentales soy yo el que tiene la llave Bájate del escenario y déjalo a todos los que saben Es un gran minuto de Dani Mucha coherencia, muy bien montado en el beat Bien manejado el ritmo, el doble tempo A ver Stuart Me teme, me teme, me teme, se nota muy bien Este rapper no puede si quiere lo intenta pero que se quede Porque yo voy a hacer que baja si puede Este rapero dice que yo no soy rapero porque no hay rap en los genes Te doy una cuchilla y cortarme la vena en vertical veamos que sucede Porque este no es cabrón, porque yo si soy campeón Yo no soy segundón, siempre voy pa' mayor Él dice que su zona es de peligro, pa' mi es de confort Ya que soy de los que pisan la mina para que se muera la explosión Venga real cada vez que te lo tiro porque este rapero sabe que fusilo y te lo ve No puedes conmigo porque yo tengo el estilo Cada vez que te lo mato te parto porque querés La diferencia entre el doble tempo de Danny y el de Stuart Yo tengo el estilo cada vez que te fusilo que querés Esos matices en lo que tiene que ver con el relleno del doble tempo Que es lo más común cuando vemos un MC hacer doble tempo, hasta los mejores Danny tiene esa diferencia que es que su doble tempo tiene contenido Por ahí no es un doble tempo, por ahí va jugando más Va dejando como espacios, va dejando huecos que le permiten pensar Porque si no es imposible tirar todo relleno de contenido Pero eso creo que es un diferencial en el que él sale ganando en general en la comparación Estilo otra vez El punchline es muy bueno igual, eh El punchline es muy bueno Buena Otra vez Una más Después te saludo el compás En este momento no te puedo tocar Porque estoy acariciando instrumental Date cuenta como te parto Y ahora no me canso de transpirar Porque hay una sola cosa que se puede hacer en la cancha Y en la camiseta mojar Bien Creo que Danny estuvo por encima en este minuto Con claridad Me parece que Danny se montó mejor a la base Fue más coherente Stuart tuvo algunas entradas más flojas Me parece que en esta primera ronda sangre Danny queda claramente por encima Dos, uno, diez Vamos a ver si no tropiezan en la acción Devuelo la cabeza y me sale lo mejor Después de esto empieza la videoreacción Y a mí me ponen como sorpresa y hay como decepción Porque no daban de lo que esperaban Ellos saben que tengo los versos que los desllamaban Si uno baja al futuro y ve todo lo que pasaba Si yo fuera ya el pasado pa' que los clavos no se la hagan Pero no es tan nada, para mí es normal Todos saben que yo prefería que pierda clan Pero incluso en el momento que rampeaba lo alentaba igual Vos le pediste a Deto que gane Eso es ser doble moral Y lo tenés que aceptar Si no lo hacés voy a venir después y te lo voy a contar Hay una sola forma en la que puedas ser profesional Y es poner huevos en la fecha pa' no descender jamás Muy bueno Y yo tengo que hacerlo por mi hijo, por mi mujer Y por toda la gente que me exijo Vos te pensás que me siento solo en este camino No te olvidás que hay una provincia que está contigo Muy coherente este minuto de Stuart, eh, muy bueno Última Ellos sí saben cómo son el trazo Ellos son mi sol en el ocaso Y yo perdí el control para cortarte los brazos Por si acaso De hecho es un muy buen minuto de Stuart Metiéndose un poco en los juegos de Dani, ¿no? De coherencia, ¿no? Son punchlines tan fuertes Pero está contándote una historia durante el minuto Ahora se viene un minutazo de Dani también Ese dice que me cortan los brazos por si acaso Porque si me cortaba las piernas no podía seguir mis pasos Esa es buenísima El hook, la musicalidad Es buenísimo eso que hace Dani No clava bien pero es muy buena la frase Oh, buenísima Muy buena Muy buen final de minuto Me parece que es un minuto que tiene Arranca con mucho flow, hook musical Mete técnicas, estructuras Y termina con dos, tres barras seguidas de mucha coherencia Hablando de su situación en la liga Es un minuto bárbaro Vamos hasta acá Creo que a esta altura de la batalla Dani había sacado una pequeña distancia Porque sus dos minutos libres habían sido muy buenos Si bien en la temática había sacado un poco de distancia Stuart Considero que en la ronda de personajes Dani también había estado un pelo por encima Son todas diferencias sutiles, ¿no? Pero hasta acá me parece que Dani venía con un poco más de diferencia Y sobre todo distinción en las rondas a sangre Después viene la capela y el 4x4 Que no lo vamos a ver En el cual Stuart destaca un poco más Quizás dejando casi la balanza igualada Por eso el reclamo de que sea réplica A mí me parece lógico Y es una batalla que la veo entendible como una réplica Me parece que hay momentos de más dominio de Stuart Y momentos de más dominio de Dani Ahora, dado que Dani ganó por puntos Vamos a intentar explicarnos Por qué ese puntaje puede haber dado para Dani Piensen que nosotros los jurados Por la manera de votar de FMS Votamos por entrada de 0 a 4 No tenemos idea cuánto va la batalla Cuando termina mandamos el papel para atrás Y nos consultamos entre nosotros Y para vos, ¿qué fue? Y me parece que réplica Y me parece que ganó tal, lo que sea Pero nos enteramos cuando esté el puntaje Salvo algunas que son muy claras Una batalla como esta La verdad que para nosotros Podría haber ganado Dani, réplica o Stuart Nos parecía lógico cualquiera de los dos Dadas estas condiciones Y después de ver la batalla Y saber que Dani ganó por puntos Mi intención es analizar un poco En qué puntos quizás Dani sacó esa diferencia Que está costando tanto ver Por ejemplo, veo en el hard mode Stuart Me anoté algunas frases Hay una frase en la que Stuart dice cerca del final Le toca la palabra iglesia Y dice Llega a la iglesia Es amnesia, mentira, inteligencia, puro clérigo Rimando con crédito Que venía rimando anterior La rima está buena O sea, es una rima de tres sílabas Es interesante Pero Llega a la iglesia Amnesia, mentira, inteligencia Son tres palabras relleno Que no tienen ninguna coherencia Con lo que viene diciendo Y después remata con clérigo Que en realidad supongo que quiso decir clérigo Que es una palabra relacionada a la iglesia Termina diciendo clérigo Que es una bebida Y estos detalles Que no terminan de afectar tanto al punchline Pero afectan una visión general del MC Y le sacan un poco de coherencia A la hora de estar rimando Y contando algo Después le toca edad Y termina de rematar su punchline Con No me importa No importa cuántos años tenga Eso no hace las fronteras También es raro este uso de fronteras Cuando en realidad Sería No importa de qué país es Eso no hace Algo así Emparentar edad Con fronteras O sea, es un camino Que buscó Stuart Para poder llegar a la rima Es totalmente Respetable Pero no No tiene esa coherencia Que Dani quizás pierde menos La coherencia durante la batalla No digo que Dani no tenga barras flojas Lo sucede Dani tiene algunas barras flojas E incluso a veces Se le escapan algunas palabras Que no tienen Total relación con lo que está diciendo Pero creo que Me animo a decir Que de los 10 MCs Del FMS Argentina Es el que menos dice palabras Que no tienen sentido Con su discurso Ojo Para mí es una bestia Stuart Que no se malinterprete Para mí es súper bueno Estar rapiendo cada vez mejor Y tiene súper merecida Su permanencia en la liga La parte más importante En la que siento Que puede llegarse A haber dado esta diferencia Es en la última columna De las votaciones Evaluamos flow y skills Y en estos dos aspectos Me parece que Dani Estuvo un poco por encima De Stuart en la batalla Y hay casos puntuales En los cuales Exprimió estos atributos suyos Y creo que logró sacar Una ventaja Que quizás se materializó En las plantillas De los jurados Y son las que terminaron Dando esa diferencia Que tampoco fue por tanta Fue por 9 puntos Para una batalla Que sale 320 A 300 y pico 9 puntos es poco Vamos a repasar algunas técnicas O algunas de estas cosas De Dani Que pasaron durante la batalla Básicamente combinando Undo con O-A Va haciendo esa estructura De rimas Y eso te cuenta Como un punto en skill Vamos a ver otra Cuando tiene ganas Y vos no podés ganar Estás mirando en la ventana Y no te podés despertar Y encima está respondiendo Algo que le acaba de decir Stuart Es un skill Que ya lo tiene Como inherente A su manera de rapear Y esas cosas Terminan sumando puntaje Así como creo que fue Lo que le hizo a perder A Dani frente a Woz En esta batalla Lo terminó beneficiando Con Woz y Dani Pasó algo parecido Todos decían Esto es réplica Bueno Esa diferencia había estado En que Woz Había utilizado mejor los skills En una batalla de votación normal De la plaza O de Red Bull Quizás es una réplica clara Pero acá donde En cada técnica que usás Termina sumándote un punto en skill Termina marcando la diferencia Yo no comento Más bien te digo Palabras porque soy honesto Y tengo la cualidad La habilidad Y el flow que es fundamental Como la altura en baloncesto Termina javi Y tengo la cualidad La habilidad Y el flow que es fundamental Como la altura en baloncesto Mucha coherencia Fundamental Como tener altura en baloncesto Al mismo tiempo Que te está haciendo una técnica Está metiendo terminaciones con add Dentro de una estructura Que viene terminando con esto Ahí sumó otro punto de skill Y ahora vamos a ver el comienzo Del segundo round Una sangre de Dani En el que empieza con una entrada En la que hace un hook musical Eso te suma en flow Y la remata haciendo Una muy buena técnica 3, 2, 1, tiempo Acá empieza Que se va al mazo Eso que hace Dani Payaso Eso de estirar la última frase Y la termina con la de descanso No solo juega con el flow Sino que es coherente Y clava un punchline Y acá viene la técnica De la que les hablaba antes Esa es una técnica Bastante compleja Si quisiera yo te saco Como fiera de acá al medio Y vuelve a la rima anterior Este tipo de técnicas Las tira muy seguido Dani Y en la planilla suman Ojo Stuart también se está animando A tirar de estos skills Sobre todo en la segunda mitad Del campeonato Lo vimos hacerlo bastante bien Pero la cantidad Y la calidad De estos que tira Dani Es muy alta Entonces si bien Vemos la línea general De la batalla Bastante igualada Y quizás alguno Puede considerar Un pelito más Stuart En estos aspectos Que repasamos recién Yo creo que Dani Estuvo por encima de Stuart Yo también esperaba Una réplica igual Me imaginaba que el resultado final Iba a ser Stuart-Dani Muy peleados O quizás Dani Superándolo Por menos de 10 puntos Terminó siendo un poco más Nada Aprendamos a entender el formato Es el primer año Que se hace en Argentina Van pasando las fechas Y vamos descubriendo Cuál es la mejor manera De evaluar al MC No hay ningún tipo De favoritismo Ni de amiguismo Ni de nada Todos los MC Que están en la FMS Son todos muy buenos Y todos se merecen estar ahí Porque ya me imagino Que después me van a decir En los comentarios O sea Juancín Estás justificando Lo injustificable No, no estoy afirmando Que Dani ganó Por este motivo Lo que estoy haciendo Es intentar explicarme Por qué la votación Salió como salió Como les digo Nosotros vamos punteando Por barras Y a lo sumo Ponemos el flow Y el skill De determinado minuto Pero nunca tenemos Ni idea de cómo va la batalla Así que los que dicen Eh, votaste a tal Fuimos rellenando puntos Y por decantación Se da un ganador Tratamos de ser Lo más justo posible siempre Espero que este análisis Les haya servido Ojalá contribuya a pagar Un poco el incendio De la polémica De esta batalla Y aprendamos también Que el freestyle Siempre da revancha Todos los años Hay torneos Para que el MC Pueda demostrar Por qué vale lo que vale Y a la larga Todos estamos tratando De contribuir Para que sea cada vez Una escena más justa Y más profesional Les mando un saludo grande Gracias por el apoyo al canal Y nos vemos en el análisis Que viene Chau chis Chau chis